Dentro de la sección largometraje iberoamericano de ficción del Festival de Guadalajara se presentó en competencia Ishkanul de Jairo Bustamante, una coproducción entre Guatemala y Francia Ishkanul quiere decir volcán La historia nace de una historia real sobre María, la verdadera María, que es una mujer que me contó su vida Y un poco de toda mi vivencia en Guatemala Quien conocí a María fue mi madre y luego me la presenta Entonces tenía ya como este filtro del choque que a mi madre le había causado la historia de María Y cuando yo voy a conocerla y ella me vuelve a contar su historia me encuentro frente a esta impotencia Una impotencia que casi que podríamos decir que es la impotencia de un país Toda la parte del principio de la película es mucho más ficcionada por los años en los que yo viví en Guatemala Por los años en los que yo viví en el altiplano Nunca fue como la intención hacer un documental, siempre se pensó una ficción Para contar una historia como esta tiene que ser una ficción Si no, tu lado humano tira la cámara y la agarras María es una chica de 17 años Con querer salir de donde está, de la finca Conocer otros lados Pero no hay la manera como salir y busca a ella Y está este joven Pepe que ella pensó que era una opción Porque estaba él platicando de irse a los Estados Unidos Entonces ella ve como una mejor opción Y bueno, me da la prueba que él le pide Pero al final no se va, la deja Conocí a María Mercedes en un casting, en un puesto, en un mercado En donde nos pusimos a buscar actores Bueno, al principio yo no creía esto porque es imposible Porque apenas estoy terminando nivel primaria Y entonces dije, no, porque eso son como para ya un profesión ya más grande Los actores si bien son mayas cachiqueles y viven en una comunidad cachiquel No viven aislados como viven los personajes Si bien es cierto que no todos son actores profesionales Sí son actores mayas Y decía, no, es que esta es la oportunidad de que tú desarrolles Porque yo sí sé que tú tienes un buen talento Y pasándonos de ahí el trabajo fue como bastante fácil No usamos una técnica específica Siempre estuvimos en comunicación Yo abriendo mi universo Para que ellos supieran quién era yo y me pudieran tener confianza Con María Mercedes habíamos trabajado mucho Que el personaje de ella era una fuerza pasiva Que se iba a despertar Un equipo me siguió Porque no sé cómo esta gente como yo se volvió loca en ese momento No tenemos plata, no tenemos equipo Tenemos tiempo Entonces preparemos Y realmente cuando ves el presupuesto de mi película Y si lo transpones a un mercado normal Para un director tener la oportunidad de trabajar tres meses con los actores Es un lujo total La película Iscanul se llevó importantes premios en el Festival de Guadalajara El premio es para Jairo Bustamante Por la coproducción franco-guatemalteca Iscanul Y nos vamos ahora a Juan A juicio del jurado Es la mejor película iberoamericana de ficción Que incluye un monto de 250 mil pesos Y el ganador es Iscanul Iscanul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!